Pero se habla de que el cambio de tiempo y el frío nuevamente llegaría a mediados de esta semana. Así que va a haber que tener presente esto. Si tenemos tiempo vamos a repasar una información que se conoció en las últimas horas respecto del tema del frío y del gas, la calefacción. Porque hay novedades importantes que ha dado a conocer el Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional y me parece que es bueno compartirlo, así que en un ratito nada más vamos a ir con ese tema. El primero de esta edición nos lleva a repasar un poco lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana en nuestra ciudad. Sobre finales de la semana pasada compartíamos el Ojo de la Ciudad, donde hablábamos de este encuentro de motos vintage que se realizaba, por esos términos, en potencial el fin de semana, pero que en este caso tenemos que hablar en concreto de su realización y que sirvió también, más allá de la convocatoria en general, para avanzar en la concientización sobre el cáncer de próstata y también periodos de depresión en el hombre. Sobre este tema vamos a arrancar hablando y compartiendo algunas imágenes y conclusiones de lo que ha sido el evento. El objetivo de la rodada esta, de la mano de Juan Pablo Rayes, toda la familia de parte de Trayun Córdoba y Moto Café, nos hemos unido gracias a la invitación de él que me ha hecho participar de esto, por la causa tan noble que la venimos reiterando y mucha gente que nos ve sabe que estamos reiterando mucho esto, pero realmente es el único motivo que tiene esta rodada, es vestirnos como caballero, como piloto y hacer mención de la causa tan noble que es la concientización a través de la Fundación Movember, arroba Movember, no Noviembre, sino Movember, que estudia profundamente lo que es el cáncer de próstata y la salud mental de los hombres y realmente me han escuchado hablar mucho de esto, pero verdaderamente es la concientización. Nos vestimos así porque creemos que nos merecemos vivir un tiempo bien largo, hay muchísima gente que por momentos pasa por depresión, se puede salir de eso, el cáncer de próstata tratado a tiempo también es reversible y realmente queremos tener una salud mental muy buena, disfrutar de la vida y hacerlo durante mucho tiempo. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, vos también, ¿no? Formando parte de esta organización y exitosa. Sí, la verdad que sí, nos sorprendió la cantidad de motos, sabíamos que iba a haber muchas motos, empezamos un mes nomás a trabajar, cuando logramos tener DGR en Córdoba, yo le llamé a Ariel porque sabía que él iba a poner muchísimas ganas de esto y en un mes armamos este grupo inmenso y debemos tener más de 500, 600 motos. El año que viene va a ser más fuerte, va a ser más grande, así que la verdad es que estamos realmente contentos. ¿De dónde vienen los que están participando? De todos lados, de todos lados. Acá es una convocatoria multimarca, podés venir con cualquier moto, podés venir de cualquier lado. Esto es como te dijo todo lo que te contó Ariel de la causa, acá hay que trabajar por la fundación y tratar de contar todos los años más motos y poder hacer un gran evento. Yo te iba a preguntar, ¿se puede repetir entonces? Sí, 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 lo vamos a hacer todos los años, se hace a nivel mundial, todos los días, todos los años, al mismo momento, en Australia se hizo hace 24 horas, en otro lado 12 horas. Pero básicamente en este momento, en este momento está girando el mundo, el DGR está girando el mundo por esta causa. Recuerdo que fueron 12 hermanos en Australia, ¿verdad? En Australia en 2013, que se propusieron hacer algo por la salud mental de los hombres, lo hicieron de esta manera, todo lo pueden seguir, DGR lo pueden seguir a nivel mundial y van a ver que todos nos vestimos así. Acá por ahí no nos favorece tanto el clima, pero recuerden que en otros lados se está haciendo calor en este momento. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un día bendecido de muy lindo día y podemos disfrutarlo. Pero es muy importante, esto se va a repetir todos los años a través de Trayun Córdoba y el sponsor de Moto Café, dándole una mano a ellos, pero Trayun Internacional tiene 20 años en la concesión del DGR y realmente nosotros lo único que hacemos es apoyarlo, ayudarlo en todo lo que podemos. Ustedes van a ver que hay una Sanelita, hay una Benelli, no es simplemente para moto. La enfermedad no distingue personas, nosotros no distinguimos motos, así que realmente es para todos los participantes. Es sin fines de lucro. Le decimos a toda la gente de Villa Carlos Paz que nos esté viendo, que puede venir a disfrutar hasta las 18 horas que vamos a estar acá. van de en vivo, pueden ver las motos, pueden vernos vestidos a nosotros, que realmente hoy queremos sentirnos caballeros pilotos, gentleman rider, y poder disfrutar y hacer mención a la causa. Siempre bajo esos cánones nos queremos mover, que es la causa lo que nos moviliza. Gracias Juan Pablo. No, gracias a vos y bueno, nos vamos a seguir viendo. Y gracias Ariel fundamentalmente por cómo se prestó para que esto se haga bien. Yo muy agradecido a toda la gente de Trayon, a toda la familia Raye, por el apoyo recibido. Gracias chicos por estar siempre con nosotros. Desde la municipalidad, también acompañando este evento, que convoca a muchos a visitar la ciudad. Sí, así es, bueno, una vez más un fin de semana con evento importante, esta vez con la gente de Moto Café, Ariel y Ezequiel, un montón de gente, que traen este evento más de 300 motos, con el marco que tenemos hoy, un día espectacular. Así que siempre generando actividad y eventos para que todos los fines de semana tengamos una agenda importante en la ciudad. Claro, lo importante del apoyo del Estado en eventos privados, organizados por privados. Sí, esto quedó demostrado con el lanzamiento de Carlos Pasear, donde el Estado trabaja conjuntamente con el privado, y queda demostrado en todo este tipo de acciones que hacen que haya un derrame en la ciudad y actividad todos los fines de semana que necesitamos, sobre todo en esta época de baja. Bueno, Pablo, como siempre trabajando aquí, impulsando también la prevención del cáncer de próstata. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que un momento muy lindo, muy lindo, porque hemos tenido, la verdad que no pensé que íbamos a tener la cantidad de gente que hemos tenido. Esto es una causa súper importante. Como dije antes, yo creo que se tiene mucha vergüenza al momento de afrontar un problema como el cáncer de próstata. Nos cuesta revisarnos a los hombres, nos cuesta hacernos los controles. Entonces me parece súper importante que nosotros estimulemos esto. Prevenir es parte de esto. El movimiento genera, a ver, una concientización. Y este movimiento no solamente apunta al cáncer de próstata, sino hablar de la salud mental, que es súper importante. Y la vergüenza que tenemos de afrontar los problemas de salud mental. Bueno, y esto sirve para seguir difundiendo y que todos tomemos conciencia, las familias enteras. Tal cual. Esta difusión no solamente para armar un lindo movimiento como el que hemos armado, sino para concientizar que todos estemos en la misma sintonía. Y que siempre agarrando a tiempo hay solución. Como siempre, la mujer ha logrado con el cáncer de mama una gran prevención.